¿Qué tal amigos? En este video de Call of Duty móvil vamos a explicar a detalle la misión C sobresaliente en el cual vamos a estar obteniendo lo que es esta nueva clase de lanzador expoliador con sus diferentes recompensas amigos que tenemos durante el evento tanto esta Rush 779U hasta muchísimos PX para nuestro pase de batalla Así que no te vayas y comencemos con el video Nuestra primera misión dice usa fichas de clases 5 veces en partidas de VR Es muy fácil amigos, esas clases las vamos a poder equipar desde un principio Nos vamos a ir a lo que es el armamento de Battle Royale y las vamos a encontrar aquí abajo donde está el operador Esas son todas las clases que vamos a poder utilizar, solamente vamos a tener que utilizarlas 5 veces Recuerden que antes en la prepartida de los 10 o 30 segundos vamos a poder nosotros cambiar lo que es esta clase por si no nos hubiera o si quisiéramos cambiar una mejor opción pues lo podemos hacer Recuerden que solamente hay que utilizar lo que es esta clase 5 veces cada vez que la tengamos disponible en lo que es en VR Y con esto ya estaríamos terminando lo que es la primera misión Y estaríamos reclamando lo que son 300 créditos con 1000 PX del pase de batalla Nuestra siguiente misión dice aterriza 2 veces en zonas de botín de nivel alto en partidas de VR Bien aquí lo único que tenemos que hacer es como en cada mapa, todas las zonas de los mapas siempre traen este nombre Cada vez que nosotros jugamos una partida el nombre de cada zona siempre cambia Como vemos este es un color anaranjado en el cual resalta un poquito más Y pues recuerden que cuando aparece este nombre en color naranja o cualquiera de estos Es donde hay más botín, donde podemos encontrar mejores armas, más balas y mejor armamento Así que pues solamente vamos a tratar de caer 2 veces en diferentes partidas Que en este caso serían 2 partidas diferentes para que nos lo esté contando Y ya que hayamos caído 2 veces en lo que son estas zonas Vamos a estar reclamando lo que son 20 fragmentos para nuestra skin de Manta Ray Aquatic Adventure amigos Y también nos vamos a estar llevando lo que son 1000 PX del pase de batalla Nuestra tercera misión dice mata 3 enemigos en zonas de botín de nivel alto en partidas de VR Bien como vamos a caer en las zonas de botín como en la partida pasada Como muchísima gente va a estar haciendo lo que es esta misión Pues es muy fácil de que aparezcan ahí los enemigos Y solamente hay que matar a enemigos en esa zona de botín de nivel alto Solamente a 3 enemigos Y habiendo hecho eso vamos a estar recibiendo lo que es nuestra skin Para nuestra clase también de ninja survival list Que la verdad está muy bonita No tan llamativa pero la neta cumple de una misión de una skin chida Entonces también vamos a estar reclamando lo que son PX del pase de batalla Que son 2000 Nuestra cuarta misión dice viaja 1000 metros en partidas de VR Bien aquí en este caso vamos a tener que utilizar lo que es un vehículo También puedes usar lo que son las lanchas amigos Cualquier tipo de lo que es un vehículo También los helicópteros se los va a contar Solamente tú atraviesa de mapa a mapa De lado a lado lo que es con un vehículo Y ya estarías acompletando lo que son 1000 metros Vamos a estar recibiendo lo que es esta Rus 79 U Reaching Down Que la verdad está muy padre amigos Por lo que es el diseño También vamos a estar recibiendo lo que son 2000 PX del pase de batalla La siguiente misión dice Obtén 5 medallas en partidas de VR Bien con nosotros hacemos tal vez ciertas muertes Nosotros a nosotros nos dan las medallas al final de cada partida Tú te vas a venir a esta parte de aquí abajo Vamos a ir a tus logros y medallas Y vas a seleccionar lo que es el Battle Royale Y aquí donde están esas medallas Tú vas a poder conseguir lo que son 5 muy fácil Como en este caso dice gana una partida con más de 10 bajas Muchísima gente puede hacer 10 bajas Pero si a ti te cuesta y eres uno de los nuevos También puedes hacer esto que es el número de bajas es superior a 8 Entonces son medallas muy fáciles de poder hacer Y bueno hay muchísimas medallas Que recuerda que al final de cada partida Tú vas a poder ver qué tipo de medallas Hasta por solo nadar amigos Te pueden dar lo que es la medalla de nada más de 500 metros Entonces no hay excusa Y es muy rápido poder hacer lo que es esta misión De sacar 5 medallas Y al terminar ya vamos a estar recibiendo Lo que es nuestra nueva clase de lanzador expoliador Con lo que son 3000 PX del pase de batalla Nuestra última misión tiene dos tareas diferentes En el cual la primera dice Usa la ficha de clase expoliador 5 veces en partidas de VR Que esa clase la vamos a poder encontrar aquí en la parte de aquí atrás Vamos a ir a nuestro armamento En las clases de lo que es VR Y la vamos a encontrar en la parte de rastreador Recuerda que ya que la tengas desbloqueada Te la vas a poder equipar Y recuerda que para sacarle una sola partida Nomás trata de estar atento De cada vez que cargue Pues solamente utilizarla No es necesario que te topes enemigos Para poder utilizarla cada vez que ya esté libre Utilícela nomás 5 veces en una sola partida Y con eso ya estaría realizada lo que es esta tarea O la siguiente tarea Que solamente es un poquito más fácil Pero a veces a mucha gente se le complica Que es conseguir la medalla ojo de halcón Una vez en partidas de VR Bien, esa medalla la vamos a encontrar aquí en la parte de aquí atrás La cual dice Mata a un enemigo a más de 75 metros sin usar mira Excepto en modo guerra Bien, aquí lo que tenemos que hacer amigos Es matar a un enemigo Sin que nuestra arma tenga alguna mira En lo que es en VR Si tuvieras que tu arma tiene una mira en VR Solamente quítasela Metiéndote a lo que es a tu mochila Selecciona lo que es tu arma Y solamente arrastra lo que es la mira Hacia la basura o hacia el bote de basurita Y con eso le estarías quitando lo que es la mira a tu arma Y con eso solamente hay que matar a un enemigo Hay que tratar de calcularle como unos 75 metros En el juego pues es un poquito más difícil Pero tú trata de matarlo de lejos Sin que tenga alguna mira Para que te saques lo que es esta medalla Recuerda que haciendo de las dos tareas Estarías ya haciendo lo que es esta misión Y te estarías llevando lo que es este cupón de caja plateada Con 5000 PX del pase de batalla Bien amigos Recuerda hacer todas estas misiones Que ya quedan casi 14 días Para que termine lo que es esta temporada Los días se están pasando muy rápido Así que recuerda Que no olvides suscribirte Si te gustó este video Me gustaría que dejaras un gran like Recuerda que puedes ayudar a alguien más Comentando con lo que es Cuál fue tu manera más fácil de hacer la misión Si tienes alguna duda Me puedes seguir en mis redes sociales Y mandarme un mensaje Para cualquier duda que tengas amigo También recuerda que tengas un excelente día Y recuerda que te ayudó tu amigo Jordi Y nos vemos hasta el próximo video Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau